¡Hala, duele! Tienes unos ojos pa' mí Unos lindos ojos pa' mí Que dale maravill, maravill Que dale maravill, 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 maravilla Tienes unos ojos negro pa' mí Que dale maravill, maravill Que dale maravill, 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 maravilla ¡Vale! Y a ti te el pretende el Vicente El Francisco y Cana también te enamoran Pero es Pascual solamente El hombre que da calor Que ya tú sí que cantar y bailar Que ya tú sí que cantar y reír Tú tienes un amor maravilloso Y tienes unos ojos negros pa' mí Que dale maravilloso 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 Y tienes unos ojos negros pa' mí Que dale maravilloso 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 Desde chiquitas me metieron en un convento Allí me encontraba yo Con mi descontento Yo no quiero a mí Que yo quiero a nadie A todos vistas villas Pero pocas noches Maravilloso Que no me caso Que con aquel moreno te creería yo Que con aquel moreno te creería yo ¡Ale, morado! ¡Buenos tocadores! ¡Morale, morale! ¡Morale, morale! Para la padeza me dejo al jardín de Gacín Que ya corta las flores, de mayo ya brilla en mí Y que yo no quiero flores Y yo quiero más Que a todos estos pillos y el sol Pino, boca, no lleno Mala fue mi pata Que no me casó Que con aquel quitarlo te creería yo Que con aquel quitarlo te creería yo Que con aquel quitarlo te creería yo La padeza me daba mi anillo que sí Que ella me lo daba Cuando estaba triste Que ella no quería ni ir Yo quiero nada Que yo quito aquí, que yo Pero mosca no, que yo no Para los buenos parés Que no me casó Que yo no quiero quitarlo Que es un amor maravilloso Que yo no soy contigo Para mí, 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 que yo no soy contigo Quédate para mí, para mí, para mí, ya